Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Hola, estás en territorio del Ruedo, donde puedes encontrar todo lo relacionado a mi música, a los videos, a todo lo que es mi carrera Te invito para que lo veas siempre, aquí en el Ruedo No te pierdas todos los sábados a las 11 de la mañana, a través de este canal, videos, entrevistas, reportajes Y mucho más, aquí en el Ruedo soy su amigo Severo Benito